Cuando yo me muera, yo quiero que mi campo sea azul y blanco como mi corazón. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Lo rollo, olé, 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 olé! ¡Cada día te dice que no hay ol avete, olé. Delegales a los lindos para corretos una vez más. ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡El poncho de tu madre! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡El poncho de tu madre! ¡Nos vamos! ¡El poncho de tu madre! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Sigo siempre a tu lado, y junto a la vuelta vamos a... ¡Vamos a la región! ¡Vamos a la casa! ¡Tenemos que ver! ¡El pinchará no te deja de alentar! ¡La pieza de los años! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 para ganar, a la victoria volveremos, para verte campeona, y a ver, hoy llegamos hasta aquí, porque la buena sin malas, la hinchada siempre te alienta, vamos, tenemos que ganar, a la victoria, y no estoy solo, quiero que escuchen mi voz, solo te pido que ganes, para que salga campeón, alianza es un sentimiento, que sale de corazón, alianza es un sentimiento, cuando yo me muera, no quiero que mi amor, sea azul y blanco, como mi corazón. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager, emocionantes retos te esperan en las ligas online, únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos, además abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales, comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FootballTeamGame.com, solo faltas tú.